La Secretaría del Medio Ambiente Capitalina informó que el próximo domingo se llevará a cabo el mercado de trueque en el bosque de Tlatman de 8 a 14 horas para intercambiar residuos reciclables por alimentos agrícolas producidos en la capital del país. Los asistentes podrán intercambiar residuos reciclables, aluminio, PET, botellas de vidrio, papel, cartón, electrónicos, tetrapak, fierro, aceite usado de cocina y HDPE. El mercado del trueque fomenta la cultura y economía del reciclaje de manera constante y contribuye a minimizar la cantidad de residuos que se entregan al camión de la basura. El propósito de esta iniciativa es fomentar y apoyar a los productores del suelo de conservación a fin de concientizar a la población sobre la oferta local que existe. Notimex